miren eso cocodrilo ahí república dominicana señores río ya que del norte hay un grupo de personas que dicen que yo vivo desinformando a la gente y nada ustedes solamente vienen al ya que se beben su pastilla de la presión porque le están cogiendo y me dejan de seguir si eso lo hace más feliz